Longaví entrega alegría a los niños de su comuna. Tres carros con música, animación, viejo pascuero, espuma, recorre durante tres días la comuna para entregar momentos gratos a adultos y niños de la comunidad. Es hermoso, no pensábamos que iba a venir, pero hermoso, una bendición para cada uno de nosotros, para los niños, para todo, porque es hermoso poder ver esto. Así que, ¿qué puedo decirles? Bendiciones para todos por traerlos esto tan hermoso. Bonita, muy entretenida para los niños, fue súper lindo lo que hicieron como municipalidad, porque esto no se había visto anteriormente, al menos nosotros aquí en el sector no lo íbamos visto, pero súper lindo para los niños, entusiasmados, están entusiasmados por esperarlos. Hasta que estuvimos hasta esta hora esperándolos, nosotros tuvimos nuestro pequeño compartir y seguimos esperando el carrito hasta que pasara hasta esta hora. Agradecidos los niños, como tú puedes ver, están muy felices. Hicimos todo lo posible porque se quedaron a esperarlos, porque entregamos los juguetes hoy día, así que están todos muy contentos, como tú los puedes ver, jugando con la espuma, la nieve, así que muy contentas y agradecidas a la municipalidad de Don Cristian por hacerse presentes de esta manera en esta fecha tan especial, con todas las comunidades que están apartadas de Longaví. Longaví es una comuna con alta ruralidad y además muy extensa, en un año cansador, cuando las fuerzas se agotan, esta fiesta de Navidad que recorre sectores rurales y urbanos lleva aires de esperanza e ilusión.